¡Hola! 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 ¡Hola, chau! Y ahora, moca no me cita, así, así, báilalo, 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 bózalo, bózalo, qué bonito, qué bonito, si vos lo mandas y vos disfrutando, ay, 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 y muevelo, 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 así, ay, ay, abajito, así, suavecito, 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 ay, ay, qué bonito, qué bonito, ahí están las chicas, cómo lo goza, cómo lo baila, seguimos con una música bonita, para poder continuar, oye Carmencita, un poquito más, con todos y queridos invitados, para que sí, un saludo. ¡Ah! 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 ¡Aiga, mira! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Ah! La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Ahora! 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 ¡Ahora!